¿Cuántos de ustedes conocen a Isabela Camil? Me imagino que muchos de ustedes la conocen Ella no es la hija de Jaime Camil Ella es la adoptada Ella es como que la recogida de un millonario Que gracias a que su mamá se casó con él Ella se hizo millonaria Porque el hombre amaba a su madre Y que bien, ¿no? Que bien, porque la suerte de la fea, la bonita la desea Y que bien que el hombre se haya hecho cargo De los hijos de la señora en cuestión Y que al final, pues, ellos hayan gozado del bienestar Que el señor Jaime Camil les dio Vamos a hablar del tema al día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal A raíz de las declaraciones que ha dado Isabela Camil Con respecto a Sergio Mayer Dentro de su participación en la casa de los huachiturros Y ella fue preguntada Si los rumores que existen Con respecto a que si su marido se metió con ella por dinero Es verdad Que jamás va a decir si es mentira O si realmente recibió ayuda de su padre El señor Jaime Camil Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal Accionando la campanita Isabela Camil habló Y yo creo que cuando tú hablas Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas Y mucho más cuando tu pareja Es una persona mediática Y tan odiada Más que querido en México Porque de acuerdo a lo que tú digas Van a salir personajes como yo Dentro de su plataforma digital Y vamos a analizar lo que estás diciendo Y vamos a tener conjeturas claras De quién demonios es tu marido Y ella salió a defender a su marido Y yo siempre he dicho Que uno no conoce Con quién está casado Hasta el día que se separa Y se divorcia Para muchas mujeres Sus maridos siempre han sido Pues Lo máximo Lo más bello Como ella lo dijo Dentro de la entrevista Que su marido no lo conocen Que es un amor de persona Que es un pan de Dios Que es un hombre maravilloso Y todo lo demás Claro para ella Porque ella está casada con él Y pues Para qué mujer Que está enamorada Y que está casada con su marido Su marido no es maravilloso Uno conoce al marido Cuando se separa Calabaza No cuando está con él Eso está clarísimo Más claro que el agua No puede estar También quiero decirle al público Que su comentario importa Al igual que su like Que lo dejen dentro de la transmisión Cualquier donativo Lo pueden hacer por medio de Paypal Y aquí analizamos Lo que dijo La señora Isabela Camil A los periodistas A raíz de las preguntas Que le hicieron El día de ayer Con respecto al tema De su mariachi Y como a nosotros No nos gusta Quedarnos callados Y comenzamos A analizar Todo lo que La gente del espectáculo Dice Entonces vamos A comenzar A analizar Lo que dijo La señora Camil Para saber Si realmente Su marido Es un vividor Es un sinvergüenza Es un arribista Y sobre eso Sacamos conclusiones Pero yo creo Que el pez muere Por la boca No debiste haber metido A tu padre Jaime Camil Mi vida Debiste haberte quedado Calladita Calladita Porque así te ves Más bonita Mi reina Parece que la inteligencia No es un dote Que te favorezca Dentro de lo que Nosotros vemos Cada vez que abres La boca Porque yo creo Que cada vez Que abres la boca Es para fregarla Todo Toditita 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 No solamente Vas a que seas Una niña fresa A raíz del dinero De tu padre No que me imagino Que tiene Que haberte heredado Algo A pesar de que No eras Hija de él Pero bueno Te adoptó Te dio el apellido Te debe sentir Realizada Me imagino yo Y todo Lo demás Empezamos El programa Isabela Camil Fue entrevistada A raíz de que Su marido Está en la casa De los guachiturros Si Y la prensa Ni corta Ni perezosa Le hizo Una serie De preguntas Que llamaron Poderosamente Mi atención Y comencé A analizar Lo que Ella Iba A responder Le preguntaron A ella Si era verdad Que Sergio Mayer Estuvo con ella Por su dinero Eso es algo Que nunca Pero nunca Vas A saber Quieres averiguar Un poco más Si es así o no Anda Busca Bárbara Mori Y pregúntale A ella Cómo la trató Qué cosa fue Lo que hizo Con ella Y ella te va A poder decir Con más exactitud Ya que no está Con él Qué clase De hombre Es este hombre De repente Es un hombre Muy bueno Y muy noble Lleno de amor Pero hasta donde Nosotros sabemos Ella dijo Que cuando Se separó De él Conoció Lo que era La libertad Y por eso Nosotros tenemos Claro Quién demonios Es tu marido Entonces pues Ella Ni corta Ni perezosa La Isabela Camil Dijo Que su esposo Es un hombre Emprendedor Y pues En algún momento Y quiero que preste Mucha atención Con lo que voy a decir En esta parte Dice que Él no se metió Con ella Por interés Y que En algún momento Dentro de su historia El señor Sergio Mayer Le pidió Ayuda A su padrastro Para Tratar De meterse En el mundo De la política Porque él era Un hombre Muy experimentado En la política Y era un hombre Con poder Y con mucha influencia Y dice que El señor Solamente lo escuchó Movió la cabeza Y le dijo Ah ya ok Pero nunca Nunca Lo ayudó Entonces Desde acá Yo digo Si una persona Se acerca A ti Y te pide Ayuda A raíz De algo ¿Acaso No es Algún tipo De interés Me pregunto ¿Por qué El señor Jaime Camil No lo quiso ayudar? Si el señor Jaime Camil Era el padrastro De ella ¿Por qué El señor Jaime Camil Si tenía Las influencias Necesarias Como para Poder Ayudarlo En el momento Que él se lo requirió Porque No lo hizo Debió haberlo hecho Porque había un parentesco Él ya estaba Con ella Quiere decir Que el señor Jaime Camil Pensaba lo mismo Que todo el mundo Pensaba Que este era Un arrastrado Vividor Y que se había metido Con ella Para tratar De llegar Donde quería llegar Que era el mundo De la política Que estaba con ella Porque tenía Algún tipo De interés Y dijo Este pendejerete Se quiere pasar De listo Y yo no me voy a meter Como esta tonta Que está aquí Que se ha metido Con este No me voy a meter A ayudar a un Mequetrefe Como este A raíz De que es Un arribista Yo creo que El señor Jaime Camil Así lo miraba A él Y pues Por ese mismo motivo No lo ayudó Yo creo que Cualquier persona Que está En sus cinco sentidos Y que dice Pues no Acá tengo Al hijo Al esposo De mi hija Lo voy a ayudar De una u otra forma Para que pueda Sobresalir Y de esa manera Pues pueda darle La calidad de vida Que mi hija necesita Pero el señor Jaime Camil No confiaba En él Ni en pelea De perros Es lo que más o menos Nosotros entendimos A raíz De la Entrevista Que ella tuvo O sea El señor Jaime Camil Acaso Pensó que Él era un Vividor Y por ese motivo No lo quiso ayudar Porque dijo De mi no se va A colgar Ay Dios mío No era su papá Pero creo que Pensaba mejor Que su propio padre Y seguramente Que el señor Jaime Camil A él Lo miraba Por debajo Del hombro Entonces La prensa Le preguntó También A la señora Isabela Camil Si Si realmente Sergio Mayer Fue muy Pero muy Pobre En pocas palabras Si fue un muerto De hambre Y ella Dentro de la sinceridad De su vida Comenzó a decir Que sí Que era verdad Que ellos vivían El día a día El día a día Como lo hace Cualquier Persona En diferentes Partes Del mundo Que son de bajos Recursos Socioeconómicos Como esas personas Por ejemplo Que están en las calles Vendiendo galletitas Caramelos Y que si no trabajan Pues no comen Aparentemente En la vida De Sergio Mayer Pues Él vivió Así Hasta que su padre Comenzó a hacer un negocio Y comenzó A vender Una especie De congeladoras Que las congeladoras Más grandes de México Así lo entendí Y de esa manera Hizo algo De billetico Pero antes de eso Era un pobre Y triste Muerto de hambre Que no tenía Donde caerse Muerto Y que pues Luchaba por tener Un plato de comida Dentro de casa Que no tiene nada de malo Todos nosotros En algún momento Dentro de nuestra vida Muchos de nosotros O casi todos Hemos vivido Pues facetas Un poco difícil Dentro de nuestra vida Yo he vendido Caramelos He vendido galletas He parqueado carros He pintado casas He desatorado desagües He sido vigilante Etc Etc Pero yo no me tuve Que colgar A costilla de nadie Para tratar De sobresalir Y hacer Lo que me gusta hacer Y vivir como vivo Las cosas Las hice solo El otro Necesitó Ayuda de la Camille Porque muy al margen Que el señor Camille Lo haya querido ayudar O no lo haya querido Ayudar Según ella Conforme tiene que haber Ganado la confianza Del tío Definitivamente Pues tiene que haber Habido algún tipo De ayuda ¿No? Y de esa manera Él llegó a posicionarse Como está posesionado En la actualidad En México Entonces Pues no es amor Al chacho Mi amor Es amor Al chicharrón Y así de fácil ¿No? Y si vemos El pasado de tu marido Es más que claro De acuerdo A lo que yo sé Dentro del programa ¿No? Entonces Él está dentro Del reality Y para su mujer Todo lo que él Está haciendo Adentro Es parte Del show Pero La hemos escuchado Muchas veces Y lo dice Dentro de la entrevista Que El señor Sergio Mayer O Sergio Mayer Es tal cual Nosotros lo vemos En el programa Entonces O una de dos ¿Es parte del show? ¿O no es parte del show? ¿Es su forma de ser? ¿O no es su forma de ser? Defínete querida Porque No puedes estar Diciendo una cosa Y a los segundos Decir Prácticamente Otra cosa Porque no se te ve Una mujer Inteligente Dentro de la entrevista Ella comenzó A criticar A Sofía Recordemos Que Sofía Había dicho Que su marido O sea El señor Sergio Mayer Era pues Un viejecito Decrépito Recuerdan Lo que ella dijo O no recuerdan Si porque Sofía Lo dijo ¿No? Pero Porque ella Lo calificó Hacia su marido La señora Camil Dijo que Sofía Era corriente Y dijo Que no estaba Con un señor Que era Un jovencito Que era un millenial ¿No? No, no, no Dijo que estaba Con un hombre Que ya tenía Una cierta edad Entonces Pero dentro Dentro de lo que decía Ella dijo Ay, pero estoy siendo Un poco sarcástica Entonces Yo no entiendo ¿De cuándo acá? Me pregunto ¿No? ¿De cuándo acá Que una persona Diga que es un viejecito Decrépito Termina Dejándote a ti En no tener clase? No entiendo Porque dice Ay, no Lo que pasa es que Ella no tiene clase La Sofía No tiene clase Y de cuándo aquí Decir la verdad Es pues Que tú no Tengas clase O que dejes De tener clase No entiendo ¿Qué quería que diga? Ay, el señor Sergio Mayer Es un hombre Madurito Muy lindo Muy precioso Para que deje De tener clase No La gente dice Lo que piensa En el momento Indicado Claro Yo no soy muy diplomático Que digamos La señora Tampoco Sofía Tampoco No es muy diplomática Pero cuando yo vi Que dijo Que él era muy corriente Yo la vi A ella con clase Lo dijo con clase O sea Sofía no tiene clase Por haberle dicho Viejito decrépito O viejo decrépito Pero ella Al ser sarcástica Con el marido de Sofía Ella si tiene clase Solamente porque Es una Camil Miren la calabaza Que es esta tipa Ja, 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 ja Ja, ja, ja La inteligencia Me parece que no es Su mejor virtud No Ja, ja, ja Porque la verdad La gente puede decir Lo que se le dé la gana La gente puede decir Un ajo Una pimienta No Me entienden Lo que estoy diciendo Pero si lo dice Lo puede decir De una manera muy vulgar O lo puede decir De una manera muy Con muchísima clase Entonces pues Ella De la noche a la mañana Se volvió Aquella que puede dar cátedra Quien tiene clase Y quien No la tiene Para la señora Camil Su marido Podrá ser lo mejor Del mundo Pero es para usted Porque es usted La que está casada Con él Y no significa Que para el mundo Porque usted dice Que es así Nosotros tengamos Que aceptarlo Equivocada En su totalidad Ella sola creo Que se puso Entre la espada Y la pared Si Su marido Pues supuestamente El público Le dice Que es un vividor Y que vive Del dinero de ella Y prácticamente Lo corrobora Cuando dice Que el señor Jaime Camil No lo quiso Ayudar Cuando estuvo Con ella Porque seguramente Que el señor Jaime Camil Que en paz descanse Pensaba también Lo que tú y yo Pensamos De que es Viviana Rivas Plata O sea Un vividor Que te puedo decir O un super O un super Mantenido Jejeje